Muy buenas tardes chavos, estamos aquí con Banished O... aislados o desterrados, como ustedes quieran Este... pues este juego me lo habían regalado en Sub hace unos meses Y... pues déjenme decirles que está muy muy interesante este juego Vamos a imaginarnos que Banished es como si... Después de haber terminado la serie de Hearth of Iron 4 Después de que la... la bombardeamos con muchas bombas atómicas Bueno, imagínense que... que en cualquier lugar dentro de México o Estados Unidos Está bien desolado Y... tenemos que volver otra vez a crear nuestra cultura Nuestra... civilización Entonces Banished es eso, empiezas con 10... 10 personas Y así vas creando desde esas 10 personas Vas creando lo que es tu propia civilización Y... y aquí pues dirás tú, oye, ¿cuál es el chiste? Bueno, el chiste es sobrevivir al frío Franca y llanamente es sobrevivir al frío Yo no he podido sobrevivir al frío Vamos a ponerle Erzmexlandia Y... y pues eso nunca, nunca he podido Nunca he podido, nunca he podido Vamos a empezar con un pueblo pequeño Nunca he podido, chavos Nunca he podido sobrevivir Bueno, sí he sobrevivido algunas temporadas Pero tenemos que cosechar Tenemos que talar árboles Miren, ahí están, ahí están estos... Estos... este... Pequeños habitantes Como podremos ver Eh... Vamos a ver... Pues muchas, muchas, muchas cosas Bueno, aquí en esta parte tenemos lo que es el reloj Pero Tenemos que ver aquí Toda esta información Que debemos de tenerla aquí de este lado Para que sea de mucha, mucha importancia El juego está en inglés Pero tenemos un mod para Tenerlo en español Y... pues es mucho, mucho Como pueden ver Como pueden ver Esto, esto lo podemos ver Aquí, miren Como pueden ver Todo esto, todo esto Todo esto es Pues nuestro mundo Como lo podemos ver aquí Y... pues hay que empezar a trabajar Hay que empezar a trabajar Tenemos 10 10 adultos 10 adultos y 6 niños Los adultos, chavos Son, pues, trabajadores Los niños no Hasta que sean mayores de edad Cuando ya tengan 18 años Ya van a poder ser parte de nuestra Nuestra comuna Por así decirlo Porque, pues, yo me imagino Que estos son como si fuesen Pues una pequeña comunidad De trabajadores Se me pueden morir de frío De hambre Vamos a tratar de que no se nos mueran Por Dios En esta parte de aquí Bueno, pues, viene esta información En donde, pues, tenemos que formar hogares Tenemos que formar muchas cosas Las profesiones Bueno, aquí es donde, pues Son obreros, constructores, agricultores Ganaderos Aquí suceden los eventos Entonces vamos a A empezar Vamos a ponerle un poquito de play Todos me están pidiendo casa Así que Vamos a ir construyendo Una cabaña Una cabaña, entonces Para que vean más o menos Como Como hacen esto Con el F Le mueves Le mueves Lo que es esto Y miren, aquí está Aquí está Estos me están pidiendo Pues Cabaña Entonces vamos a poner unos Tres constructores Que empiecen a construir Mira, ahí estamos viendo Que están agarrando algunos Miren que bonitos Está agarrando lo que es la madera Aquí la madera En este caso Lo que es la madera Van a Acumular todo esto Ahora Vamos a utilizar Vamos a utilizar otros Que sean leñadores Unos tres leñadores Nos vamos a ir en esta Parte Esta parte No Si Y vamos a talar Vamos a talar estos árboles Y aquí van a estar Miren, van a ver como Más adelante van a estar talando árboles Y pues van a construir Lo que es la casa Aquí podemos ver Que pues la cabaña Va en un 44% Entonces Pues ahí van Ahí van nuestros Queridos Constructores Vean como están Empezando a Tumbar lo que son Los Los árboles Vamos a subirlo Un poquito Ahí estamos viendo Como están talando Y se van a ir juntando En esta parte Entonces por ende Pues se va A completando Lo que es La primera Talea Ahí está Ahora Como a mi lo que más me importa Es Pues empezar A cosechar Vamos a hacer Un campo De trigo De 10 por 10 Aquí vamos a empezar Con este campo Y Pues vamos a hacer Nomás hay chayote O pimiento Bueno, vamos a hacer chayote Vamos a poner a trabajar A Una persona aquí Ahorita está lloviendo Y no tienen casas Maldita sea Qué desconsiderado soy Y no tienen casas Así que Pues vamos a hacer Más casas Y Para hacer casas Tenemos que Picar Picar piedra Y picar Cobre Por aquí Debería haber Hierro Pero ahí están Estamos haciendo Nuestras primeras Dos casitas Mientras Aquí Pues estamos viendo Que Pues alguien Alguien está trabajando De este lado Estamos viendo Lo que es La Estación Primavera Es primavera Así que Hay que tener mucho cuidado Cuando ya sea otoño Obviamente Y aquí Estamos viendo Cómo están Picando Piedra Y aquí Estamos seleccionando Que son tres Construcciones Nos faltan Tres obreros Vamos a agarrar Un minero Vamos a poner Otro agricultor Porque aquí Necesitamos Tener Pues ya Ya para hacer La comida Aquí Aquí caben Tres Aquí estamos Viendo que caben Tres Seis Nueve Doce Tres Seis Nueve Doce Pues sí Sí alcanzamos Alcanzamos a meter A todos Entonces ya con eso Ya Se pone más bonito Ahora estoy viendo Que por ejemplo Podemos hacer Una vereda Que es lo que a ellos Les gusta también Hacer una vereda Para que caminen Normalmente Es lo que les gusta Y pues vean Vean como están Haciendo el caminito Digo normalmente Les gusta el caminito Bueno estoy viendo Aquí que Pues apenas Están sembrando Apenas están sembrando Deberían de estar Sembrando Y Pues vamos a seguir Talando más árboles Porque quiero Quiero limpiar Esta área Vamos a poner un poquito Más de leñadores Pues este juego Lo pueden conseguir En Steam Chavos Está muy 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 interesante Si a Algunos de ustedes Les gusta Ese tipo de juego Que es de Pues de construcción O sea no es Es Yo lo veo así como que Entre supervivencia Y construir Pues Eh Civilizaciones Está muy muy Entretenido Bien como pueden ver Aquí Estamos en mayo Y algo que he visto También Es Por aquí lo había visto Un muelle Necesitamos tener un muelle Si Necesitamos tener un muelle ¿Por qué un muelle? Porque aquí vamos a A Pescar Y este muelle Se va a venir para acá Entonces Cuando sea frío Cuando haya frío Pues Este muelle Es muy importante Tenerlo para pescar Como ven Tenemos ahí el caminito Ahí están trabajando Todos muy bien Ahí está Se está Completando También si quieren Una serie Pueden comentar Aquí en En los comentarios Si les gusta Punished Si lo conocen Si lo han jugado Y si no Pues aquí lo van a conocer Este juego Como les digo Ya lo tenía desde hace mucho Pero pues no No Por tiempo no lo he subido A ver ¿Qué pasó con esto? Estamos viendo que no Están haciendo nada No están haciendo nada Nadie está Andale Ahí está Ahí está Alguien Alguien tenía que poner Alguien tenía que ponerla El orden Lo tuve que poner yo Entonces Aquí estamos Empezando a Cosechar Porque ya es mayo Ya es mayo Y hace falta Alguien Al menos A ver Vamos a quitar Un constructor Y ponemos Alguien en el muelle Para que pueda traer Alimento Esto es muy importante Si Vamos a ponerlo aquí Entonces Aquí tenemos Para que vean Ustedes Toda la información Tenemos 772 Alimento Almacenado Tenemos Pues Ay no Que cerré No ha habido Eventos Aquí los eventos Es cuando te dicen Si alguien se ha muerto O alguien ha nacido Que para nosotros Es Excelente Que empiecen A copular Por favor Que empiecen A tener Hijos Ya Por favor Vamos a bajarle Pues uno Al agricultor Vamos a bajarle A los Leñadores También Me están Piqueando Piedra Que esta piedra Es muy importante Para la construcción De las casas Y Excelente Excelente Chequen esto Ternish Ha nacido Tenemos un niño Tenemos un bebé Excelente Tenemos 7 7 niños Eso quiere decir Que al final Pues vamos a tener 17 Eso está genial Alguien por fin Decidió procrear Excelente En este Hermexlandia Que al parecer Vamos muy bien Ya es junio Ya es verano Entonces Ya es Ya es verano Y Creo que necesitamos Meter más mano Aquí Oh Que estoy haciendo Muy bien Muy bien Y Pues vamos a ver Que más podemos Hacer aquí Servicios del pueblo Podemos poner aquí Un pozo Podemos poner ahí Un pozo Para agua Un hospital Podemos poner un hospital Aquí No 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 Ha nacido otro Excelente Excelente De hecho no puedo mover El hospital Bueno Ahorita lo checamos Bueno Ahí va el pozo El pozo de agua Como va Va muy lento esto No me gusta No me gusta Aquí ande muy lento Por lo pronto Sigue diendo más Aquí el detalle Es entre más Más personas Obviamente hay más Bocas que alimentar Así que Como verán Esto va un poquito Lento Ok También hace falta Este Vamos a talar Esto Vamos a poner Nuestro hospital Aquí Ya vamos a tener Un pequeño hospital Digo por si se enferman O algo Ya al menos Ya tenemos Un hospital Y Son Diez niños Excelente Podemos ver Que ya han nacido Cuatro Como van Como van Ese chayote Es agua A ver Como va esa agua Excelente Ya tenemos agua potable Señores y señores Ya tenemos agua potable Muy bien Vamos a tener que tener Otro constructor Aquí Porque uno no está Haciendo nada Es el detalle También O sea Hay que tenerlos Todos trabajando Porque si no Va a ser muy complicado Seguir Con esto Por ejemplo Ahí va Nos estamos quedando Sin piedra Nos estamos quedando Sin piedra Ok Nos estamos quedando Sin piedra Pero pues ahí está Ahí está Ahí estamos viendo Que Estamos picando Piedra Nos estamos quedando Sin comida Oh por dios Necesitamos un Recolector Necesitamos tener Un recolector Y esto Y esto Todavía le falta Si De hecho Todavía estoy viendo Que le falta Bueno Ya Vamos por ahí Y Nosotros tenemos Que aumentar Esto Pero Nuestro hospital Ahí va Venga 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 Ya es septiembre Es otoño Madre santa Ya estamos Recolectando Como podrán ver Estamos recolectando Nuestro chayote Y nuestro hospital Ahí va creciendo El hospital Ahí va creciendo El hospital Venga Tenemos que terminar El hospital Tenemos que terminar El hospital Muy bien Muy bien Excelente Excelente Grisha Ahora es adulto Y trabaja como obrero Excelente Ya tenemos Un adulto Más Muy bien Muy bien Muy bien Le bajamos Le bajamos Le bajamos Ya tenemos Un hospital Vamos a poner Alguien trabajando En el hospital Vamos a poner Un Aggression Ahí está Muy bien Entonces Vamos a seguir Vamos a poner A este Recolector Que trabaje En el muelle Para que siga Atrayendo Más comida Y Vamos a bajar Un No Un constructor Y vamos a buscar Un cazador Que busque animales En el bosque Mientras Oh oh Bueno Ya empezó Vamos a empezar El invierno Vamos a ir Pues bajando Los cazadores Y subiendo Más a los pescadores Porque es lo que Estoy viendo Ahorita Que Se puede Pescar Y pues Vamos a hacer Pimiento Aquí es donde Se pone la cosa Difícil Chavos ¿Por qué? Porque Aquí es donde Se me mueren Todos Maldita sea Ok Cuatro Madre Aquí No Hay que poner Una casa más Ahí está Híjole Se me hace Que no voy A llegar Se me hace Que no voy A llegar A ver A ver Si llego A construir Algo Si 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 Ahí está Ahí está Ahí está Si lo están haciendo Otra vez Tenemos otro adulto No es el mismo Venga 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 Que hace falta Otra casa Venga Que hace falta Otra casa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Muy bien Entonces Pues ahí está No tenemos pacientes Ya tenemos Cuatro casas Y esto Esto se pone Se pone muy bien Y bueno Pues con esto Terminamos este Pequeño review Para que lo vean Ustedes Si les gusta Podemos seguirlo O creamos uno nuevo Está muy muy bueno Lo que es este Juego que se llama Banishad En donde Nuestro enemigo mortal Es El hambre El hambre Señores Señores El hambre Como quiera Tengo a cinco Excelente Yarroli Ahora es adulto Y trabaja como obrero Muy muy bien Muy bien Entonces Les recuerdo Ocho niños Bolsones Que no trabajan Y doce obreros Entonces Estamos aquí Pues para Para que vean Como Como en este Ergmesville Va a ir creciendo Y bueno Pues ya con esto Nos despedimos Quiero que vean Esta visual De la muerte En sí Que es el frío Estamos a 20 grados Y llegamos a diciembre A ver Cuántas temporadas Podemos aguantar Digo yo creo Que he aguantado Como unas cuatro Pero vamos a seguir Vamos a seguir Con esta Mi nombre es Mario González Este es Ergmes Games Recuerda Darle like Suscribirte Y comentarlo También Si quieres hacer Una serie Pues comenta De hecho También podemos Hacerlo en Twitch Ya que somos 101 Y bueno Pues ya con esto Me despido Recuerda Recuerda Es muy importante Que estés en contacto Conmigo En nuestras redes sociales Para que sepas Cuando van a ver En vivos Cuando vamos a transmitir Y también Activar las notificaciones Les agradezco A todos De haber llegado A la cifra De 2600 Hermesinos Hermesianos Y bueno Pues con esto Ya me despido Y nos vemos En la próxima Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video.